campeóns. Obviamente no podemos tener otra noticia en verso que nos trate de algo más. Obvio, hello. Vámonos tenidos Juego Bandidos, a ver qué le parece. Hoy es el Guadalajara, el equipo sensación, pues en final disputada se ha declarado campeón. En medio del sufrimiento por los ingratos penales, hoy disfrutan el momento como la miran, carnales. El equipo canadiense se levantó de la lona, más la chiva jalisciense resultó ser más entrona. Prepararán las maletas para jugar su mundial. El águila se rabietas, pues la está pasando mal. Más tranquilos, amarillos, y no pierdan la razón pa' que disfruten chiquillos, vean a mis chivas chavillos jugando en televisión. O sea, así que sí van a ir al Mundial de Club Veloc de la América a través del Guadalajara. Pues sí, van a estar mirándonos a nosotros cómo jugamos. Es bonito ver a los campeones por tele, ¿no? Sí, cómo no, claro, a no ser que pues, si no quieres, ¿no? Te pones lentes de sol, por ejemplo. Siete de la mañana con treinta y cinco, pero ya tenemos un campeón en negocio. Claro, lo tenemos a él. Uh, ahí viene volando. ¿Es un pájaro? No, es un pájaro. ¿Es un avión? Tampoco es un avión. ¿Quién es? Es Carlos Guamán, el Superman de los negocios, y ya lo tenemos aquí en la cabina. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Charles Guamán. Este es el mejor show de todo Estados Unidos. Eso. No hay duda. Eso es todo. Estrellita, por favor, en la frente para Carlos Guamán, por brillante, inteligente. No, estrellita. 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 Ok. ¿Cómo estamos, Carlitos? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Aquí muy contentos, dando buena información para que estas personas que les encantan dar utilizando la tarjeta de crédito, no se metan en problemas o broncas. Ahora, Carlos Guamán, ¿hay algo así parecido como, por ejemplo, hay cierto, como dicen en inglés, such a thing like. No puedes usar tu tarjeta de crédito para esto, la puedes usar mejor para esto, o no la uses de nada. Las tarjetas de crédito son muy buenas. Ok. Pero a ti también pueden ser muy gallinas para las finanzas del hogar. Entonces, hay ciertas cosas y el uno de los que los problemas que la gente comete es pagar los impuestos con una tarjeta de crédito. ¿Cómo la ves? ¿Cómo? ¿Los impuestos? ¿Los impuestos? ¿Cómo inventes? Desde los impuestos del del property tax hasta el gobierno federal y el estado. El problema es el siguiente. ¿Pero no te permiten o sí? Sí, sí lo permiten. Ah, no, ellos quieren que les pague. Claro, el gobierno federal y el estatal dicen muchas gracias. No lo aceptan directo, lo mandan con una empresa que se dedica a tomar los pagos del gobierno y pero le cobran un fee y el famoso transaction fee puede ser de dos hasta un cinco por ciento. De lo que estás pagando. De lo que estás pagando. Entonces, haz de cuenta que vas a pagar más impuestos por utilizar la tarjeta. Imagínate. Entonces, eso es tirar dinero a la basura. Ese es un big no, no. No, no, no. Ese es no. Muchos dicen, oh, sí, es que voy a agarrar los puntos, voy a agarrar las millas. Es que sí me voy a invacaciones a Europa. Claro. Sí, pero pagaste más de paso. Sí, vas pagando más impuestos. Entonces, es evitar de no pagarlos con la tarjeta de crédito, ni tampoco meter los pagos del college, los tuitions, la universidad y todo lo que tienen que pagar para para ir a la universidad. ¿Por qué no, Carlos? Porque estás financiando con algo que no es deducible de impuesto. Pero si tú haces el financiamiento de la universidad, mejor con un préstamo de educación, préstamo para ir a la universidad. Ese sí es deducible de impuesto. Entonces, uno puede, tiene que ser inteligente que sí y que no puede deducir. Entonces, si usted va a pagar con tarjeta de crédito en la universidad, va a perder dinero. Ahí tenemos dos tips súper valiosos. Entonces, los taxes no va a pagar con tarjeta de crédito. Nunca. Las colegiaturas de sus hijos tampoco. Ahora, me acuerdo, y fíjate, no voy a decir el nombre. Uy, ya, cuando dice eso, ya la gente quiere saber o no. Este empleador mío, me acuerdo que causó sensación ahí adentro de la empresa, porque un día se le ocurrió que quería hacer el payroll con una tarjeta de crédito. Exacto. Cuando ya sale, eso es un no, no. Esa fíjese que está también en la lista de los dueños de negocio, porque quiere decir que ya llegó la soga al cuello, ¿eh? Es casi, casi como decir, con el payroll de esta semana, me voy a las vegas, si lo gano, ya tengo para pagar el payroll. Así más o menos puede llegar, ¿eh? Básicamente. Entonces, hay que decir, no, 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 esto no se debe de hacer, porque lo único que está haciendo es alargando solo 30 días. Ya hay veces personas dicen, oh, voy a pagarlo con tarjeta de crédito, pero lo paga, digamos, el 20, y la tarjeta se cierra el 30. Entonces, luego, luego llega el bill. Entonces, no. Claro, porque pagaste el 20, el 30, te llegó el cuentón, después no tienes ni para el 30, ni para el 10, ni para el 15, y se te juntaron dos meses. Dos meses, sí. Y eso es lo que pasa también a las personas que pagan la hipoteca con las tarjetas de crédito. Se puede pagar la hipoteca. Lo acepta el banco. Lo que quieren es que les paguen. No, yo creo que tú, tú veras cómo me pagues. Y a mí nadie me recibe mi tarjeta. Es que ya la tienes maxed out. No, no me aceptan, dicen, solamente si quieres pagar, tienes que poner tu cuenta de banco y te piden el routing number. Claro, pero las tarjetas de crédito están en el mundo de hacer billete, entonces le mandan con un chequecito para con su conveniencia, y usted gira el cheque y lo manda a pagar. Pero ahí viene el... Y viene el 30% de interés. Y ahí viene el problema, que es doble, porque le dan un cash advance, entonces le dan el dinero por adelantado para que usted pague y ahí le coban un transaction fee también, de un 4%. Claro, claro. Y ahora dice, bueno, ya saqué el pago, lo hice, todo muy bien, pero llega el bill del próximo mes, este, y ahora te tiene dos broncas. ¿Cuál? Pagar la tarjeta de crédito y el siguiente mes del mortgage. Claro. Y entonces ahí es donde ya comienza a ponerse otra vez. Con interés. Con interés. Entonces es mejor que no me hayan llegado los cheques de las tarjetas para no usar. Mejor no. Mejor no. Una de las cosas que si usted está llegando en aprietos con el pago de la hipoteca, usted puede hablar con su banco y llegar a uno que se llama by weekly payment. Entonces, en vez de pagarlo al mes, paga cada 15 días. Y entonces va haciendo el pago, va haciendo el pago, y así entonces como que resbala más fácil. Es menos, menos. Sí, pero. Porque a veces la gente no tiene la disciplina de guardar todo el mes. Entonces, pero aquí viene el truco, tiene que hablar con ellos para que ese pago lo apliquen directamente al principal, porque si no, simplemente el banco lo que hace es lo retiene, gana dinero de su dinero, y al final aplica el pago, entonces no. Pero si usted viene y hace el by weekly payment, es una estrategia para pagar su casa más pronto y pagando menos intereses. Claro, pero por ejemplo lo que dijiste, ¿no? Porque en muchos casos sí te lo toman, pero no se lo aplican al al principio, lo tienen ahí hasta que pagas la otra mitad. Exacto. La otra opción para las personas que no pueden pagar su hipoteca, tenga una cuenta de ahorro que automáticamente cuando le pagan usted, usted, ese dinero se va directamente a esa cuenta de ahorro y usted no la toca. Y que de esa cuenta se haga el pago directo para la hipoteca. Que no hay que tocarla. Ahora, si usted es su propio jefe, también usted puede hacer un automatic transfer, que es automáticamente se vaya el dinero y así usted no toca esa plata. Porque cuando llega en la chequera, como que le da ansiedad de gastar, ¿no? Ah, claro. Como el cupón de los veinte por ciento. Claro, el cupón de veinte dólares. O veinte dólares. No sé si es lo mismo veinte por ciento o veinte dólares, no sé cuál es lo peor. Tenemos que ser muy disciplinados y muy inteligentes. Hay que ser disciplinados. Así es. Ahora, bueno, estamos platicando de tarjetas de crédito. Tiene preguntas, tiene dudas, márquenos. Ocho cuatro 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 diez diez veinte. Aprovecha que está el Superman con todo y capa esta mañana, don Carlos Guamán, ocho cuatro 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 diez diez Yo tengo preguntas ahora. Boletos de avión, por ejemplo, ¿no? Ay, me quiero ir de vacaciones y no tengo dinero, no tengo plata. Con tarjeta de crédito. Y por ejemplo, te llega la tarjeta que dice, ay, no te voy a cobrar por un año, y pues se te pasó el año y después te sácate con los intereses y ahí quedaste. Y es y es una de las vacaciones más caras que hay. De la vida. Ahora sí, hay que ser inteligente con el cómo saber manejar una tarjeta de crédito. Si usted tiene la tarjeta de crédito que le dan por doce meses, cero interés, adelante lo pone. Y usted ya está financiada, es ese viaje, pero usted tiene que ser muy persistente de hacer los pagos este mes con mes para que pueda utilizarlo. Ahora, lo que hay que tener mucho cuidado es de no venir y andar comprando cosas caras que se le hacen muy fácil de pasar con la tarjeta. O se para en una tienda esta de electrónicos y dice, oh, mira la nueva computadora. Claro. Pasa nomás y sale bien contento con el equipo. Y que y que nueva computadora, que nuevo el speaker, que el nuevo celular y que el nueva la hasta el reloj. O no, es que mi reloj Rolex y se tiene que tener ahí y porque así veo mejor. No, no, entonces no, no se no. Si no lo puedes pagar, no lo puedes pagar, no lo mismo sale uno de de cien dólares que uno de diez mil. Lo mismo ves el de hasta el de diez dólares. Yo me he comprado esto de nine ninety nine dólares y veo la hora igual que en el otro tiempo siempre. Exacto. Llegamos a tiempo siempre, Carlos Guaman, claro. Bueno, más o menos ya estamos aprendiendo qué no debemos de hacer con las tarjetas de crédito. ¿Qué sería inteligente comprar con una tarjeta de crédito, Carlos Guaman? Ahora, si usted tiene el presupuesto mensual de lo que va a gastar usted en comida. A ver, aguanta tantito. Dijiste que hay que tener un presupuesto mensual para empezar. Tenemos un presupuesto. Las familias allá afuera tienen realmente un presupuesto mensual. Vamos a contar, yo creo, como un veinte por ciento o menos. Y eso siendo súper positivo, porque ya estamos bien positivos. Entonces, no tienen ese presupuesto, entonces comienzan a gastar y van a la tienda y compra y compra y van con el si usted va a cualquier supermercado, usted ve los carritos y están hasta el tope. El problema es que toda esa comida no se la consumen y va para la basura. Cierto. Es verdad. Sí, o también comienzan a comer en la calle, entonces todo ese dinero. Exacto. Trabajen su presupuesto mensual. Si alguien desea la información de cómo hacer un presupuesto mensual, yo con mucho gusto se la puedo hacer llegar. Oh, yo necesito. De manera gratuita. Gratuita. Yo necesito hacer eso porque, o sea, yo sé cuánto yo necesito para vivir al mes en general de todo, pero por ejemplo, no tengo un presupuesto cuando voy al supermercado. No sé si debo gastar cincuenta, treinta, cien, no sé. Y ahí es donde va la tarjeta y entre no. Entonces, si usted tiene ya bien hecho el presupuesto, entonces dice, ok, digamos que el máximo son dos mil dólares que usted tiene que pagar en diferentes cosas, entre su ropa, la comida, el celular. Entonces, ahí paga con la tarjeta de crédito, pero no comete el error de gastarse el efectivo que está en su chequera. Ese dinero, cuando llega la factura, usted lo paga de regreso. Entonces, usted utiliza a la compañía de la tarjeta de crédito. Entonces, se gana usted treinta días, gana los puntos o gana las millas y usted paga la factura y no debe. Y gana la factura. Y el FICO score va. Sube, 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 sube. Otra técnica que tiene que tenerlos con la tarjeta de crédito es que no pasen del treinta por ciento. Cuando comienzan a ir al cuarenta, cincuenta, setenta. Ya, no estamos ahogando. Y se comienza un hogar y también el FICO score va para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, ahí tiene que ser muy inteligente de no pasarse de eso, para mantenerse dentro del rango. O sea, un treinta por ciento que debas está bien, pero no más. No más. Exacto. O sea, si tu tarjeta es por mil dólares, que no pase de trecientos. De trecientos y así se la mantiene, sí. Otra cosa que se puede pagar, por supuesto, la gasolina, porque no se va a bajar y va a ir adentro y pagar en efectivo y regresar, ¿no? Entonces, con la tarjeta sí va, también usted lleva un control de cuánto es lo que se va gastando. Porque una idea es hacer el presupuesto, otra es sentarse y decir, realmente eso fue lo que gasté. Y entonces, comparar. Hay muchas aplicaciones que se, que sirven, que se conectan directamente a su banco. Y usted puede decir, esto fue lo que gasté y esto fue lo que tiene el presupuesto. ¿Me pasé o no? Entonces, así mismo usted se puede decir, ¿sabes qué? Hiciste un buen trabajo, me ahorré un dinero, ¿ok? Se da un regalito para usted mismo, pero dice, ¿sabes qué? Me porté mal este mes, entonces, ¿sabes qué? Para el próximo tengo que reducir porque si no me voy a desbalancear. ¿Sabes que el Banco de América, yo hago mucho online banking, el otro día me metí, ellos tienen toda una gráfica que dice, gastas esto en alimentos, esto en robar. Correcto. Entonces, ahí tú ves y ya no te pasas de tu presupuesto. Entonces, yo ya veo ahí, yo sé cuál es mi presupuesto y no lo puedo gastar. Entonces, últimamente ha estado muy bien. Desde que vi eso, ya no me he pasado. Sí. Porque sos consciente de lo que estás viendo. Exacto. Así como, digamos, también uno va cuidando su salud, también hay que llevar la salud financiera, donde puede ver las gráficas, porque si usted le dice, mira cómo están los triglicéridos, mira cómo están el colesterol, entonces. Ay, no tengo que parar a los burritos, a los tacos, a los tamales. Pero, muchas veces tú también comienzas a gastar todo el dinero posible y no. Y después no te quedas con nada. Oigan, chicos, estamos recibiendo llamadas. Está Jairo en la línea que tiene una consulta para Carlos Guamán. ¿Cómo estás, Jairo? Jairo, buenos días. Buenos días. Oiga, caballero, yo tuve, yo tuve mal uso de tarjetas de crédito. Bienvenido. Hoy en día. Pues todos, yo también. Hoy en día tengo 20 tarjetas aprobadas, de las cuales no estoy usando ninguna. Salvo que sea absolutamente necesario, como hice hace un mes, usé la del Chase, que tengo yo tarjeta de crédito aprobada de Chase Freedom. Usé la de 150. Pagué, apenas me llegó el bill de los 150, lo pagué. Me compré una computadora de él y cuando me vino el recibo de cobro, me querían cobrar 20 dólares de esas porque me pasó un poquito. Y les dije yo, si me permiten pagar lo que va de la computadora, yo el laptop, yo lo pago y me descuentan eso. Lo pagué y no les quedó debiendo nada. Eso está bueno. En ese caso está bien el uso de la tarjeta. Porque usted no quiere andar pagando más por las cosas que usted compra, ¿no? Porque dice, ay, sí, está de especial 10% de descuento. Por eso tiene que, no solo con las tarjetas de crédito, tener cuidado, sino con las tiendas de departamentos que le dicen, mire, ¿desea pagar con nuestra propia banco o nuestra propia financiera? Y uno dice, sí, qué bueno, ¿no? Y te ofrecen un descuento inmediato. Sí, te damos 15% de descuento inmediato y usted sale feliz, pero esa es la primera vez. Pero de ahí lo que se olvida usted es que le van a cobrar un interés altísimo y esa ropa que a lo mejor se ahorró ese 15%, la termina pagando unas 10 veces. Cuatro, cinco veces. Exacto. Siete, cuarenta y ocho. Más llamadas. Más llamadas. Está Blanca en la línea que quiere hacer una consulta. Carlos Guamana, el Superman de los negocios. ¿Cómo estás, Blanquita? Hola, Blanquita. Bien, bien. Buenos días a los tres. Aquí, muy bien, gracias. Mire, yo tengo un hijo de 17, casi 17 años. ¿Y qué? Y tiene en su cuenta de ahorros tiene casi 5 mil pesos. ¿Pesos mexicanos o colombianos? ¿Dólares? Colombianos. No, no, no. Dólares. Ah, ok, ok. No nos asusten. Es que ahí ya cuenta, ahí ya cuenta. Entonces, él estaba pensando que cuando tenga los 18 años, él puede estudiar y hacer un taxi de Uber. Entonces, yo no sé si sea buena idea ponerle más dinero para que haga eso o cómo lo podría... Ya le falta solo un año. ¿Cómo lo podría él invertir? Si es buena idea o si lo puede invertir en un CD o en algo para que se haga un poquito más porque el banco no le está dando nada, casi. No, claro que no le está dando nada. Se lo está comiendo la inflación. Cuando tú tienes dinero ahorrado en los ahorros, en las cuentas de ahorros del banco, estás perdiendo dinero. Pero dejemos que Carlos nos explique más. Claro que sí. ¿Ya tiene el hijo el carro o uno? No, no, no. Él lo está guardando hasta los 18. Él los puede sacar. Sí, entonces lo ideal sería ya ir mirando qué vehículo es el que va a comprar, ¿no? Si va a poner para estar dándolo de Uber. Pero yo le mejor le enfocaría que invierta ese dinero en la educación para que vaya a la universidad. Claro. Ajá. Pero, ¿y quiere ir a la universidad del muchacho o tiene otros planes? Él quiere ser farmacéutico. Él tiene... Ahorita está... Yo vivo en Nueva York. Él está ahorita de voluntario en el metodista, en farmacéutico. So, parece que le gusta eso. Algunos ya es el... Ya está... Ya le falta solo el próximo año y ya se gradúa. So, él piensa que va a seguir ahí y le están ofreciendo becas para él. Sí, mejor, sígale en la educación que va a sacar mucho más dinero que estar en el asunto del Uber. Yo también sería mi consideración. Y ese dinero, que lo saque de ahí y que busque una herramienta que realmente le produzca intereses, ¿eh? Porque ahí, la verdad, se lo está comiendo la inflación y pues no es inteligente tenerlo ahí. No. ¿Cómo qué? O sea, yo no sé... Yo no sé como qué inversión, como... Eso lo podemos hablar también en privado. Más adelantito vamos a ver el número de teléfono. Y acuérdese nomás que la inflación en Damos ahorita más del 3,5%, ¿eh? O sea que esos 5,000 dólares que hoy serían... Si hablábamos de un 4% de inflación, quítele 4% de esos 5,000 dólares. Y cada año así. Cada año te va a salir. Bueno, ahí estaba la respuesta de Carlos Guamán. Siete de la mañana con 50 minutitos. Yo tengo preguntas porque ya sabes que mucha gente quiere poner su negocio, Carlos Guamán. Así es. Quieren saber cómo abro mi negocio, cómo es que lo puedo montar, es algo factible, no es factible, es una buena idea. ¿Qué me puedes decir de esto? La belleza de este país y también del estado de California es que es muy fácil abrir su propio negocio. No tiene que andarse ustedes sufriendo de que a ver si puedo o no puedo. Abrir un negocio en California es sumamente sencillo. Usted necesita primero las ganas y una vez que tenga las ganas y un capital para invertir, usted puede sacarse todos los permisos, licencias y literalmente usted en 24 horas puede estar ya con su propio negocio. ¡Wow! ¿Se puede hacer una corporación con un ITIN? Claro. El gobierno federal, estatal y la ciudad acepta el ITIN como un método para poder sacar los permisos y las licencias. Entonces no hay ningún problema. Se puede hacer y así usted puede tener su propia empresa, pagar menos impuestos y estar protegido para cualquier tipo de inconveniente en un futuro. O sea que no hay, no hay pierde realmente la persona que quiere por más que tenga un ITIN number puede con toda la ley abrir un negocio. Y así también puede sacar las licencias como de contratista o de inversiones, alguna cosa que usted quiera hacer más avanzado. Puede hacerlo de igual para que usted avance y crezca en este país pero tenga su negocio en orden y en regla. No ande trabajando sin permisos o licencias. Perfectísimo. ¿Cómo vamos a hacer, Carlos Guaman, los taxes, ¿no? Por ejemplo, este 2018 con las nuevas leyes, con esto de que ya dijo Donald Trump que eso ya vamos a deducir, esto no, esto te voy a quitar, esto voy a agregar de allá. ¿Qué va a pasar con eso? Claro, todo lo que ustedes sabían de impuestos desde 2017 para atrás, olvídese. Ahorita es borrón y cuenta nueva. Muchas personas cuando están haciendo los impuestos en este año dicen, ¿y qué hago para el próximo para ahorrar? Todo es borrón y cuenta nueva para poder hacer una estrategia fiscal más avanzada. Se va a tener que ir preparando. Entonces, muchas personas siguen haciendo lo mismo que el año pasado y no va a ser un ejemplo. Ya lo que es de gasto de entretenimiento ya no va a poder ser. Pero el gobierno también va a dar un 20% de descuento. Ahora sí, el gobierno está de especial también para poder de los ingresos netos bajarlos y pagar esa cantidad de impuestos. Entonces, si usted es dueño de negocio y tiene un sole proprietorship o una corporación ese, va a poder de su ganancia bajarle un 20% de descuento sin haber usted gastado nada. Ah, eso está bueno. Está muy interesante porque quieren fomentar más los pequeños negocios y también si usted compra equipos, maquinarias, camiones, el gobierno quiere que usted siga invirtiendo y también eso se puede deducir 100% en este año. O sea, ya en el 2018 eso ya lo vamos a poder. Sí, también si tienen las empresas más grandes que son corporaciones C, les bajaron a un flat rate. Ahora sí quiere decir pago fijo de 21%. Entonces, está en lo más bajo que se ha enterado para las empresas. O sea, que para los empresarios esto es algo sumamente favorable. Buenísimo. Entonces, enfocado para que la empresa contrate más empleados y así pueda seguir adelante en la economía de este país. Y lo importante es ir a alguien serio como tú que sabes que te la sabes de todas, todas y para que los puedas guiar a todas aquellas personas que quieran hacer esto, ¿no? Nos puedes dar, Carlos Guamán, tu información, dónde te leemos, dónde te seguimos, cómo sabemos más de ti. El teléfono de la oficina es el 714-953-2707 y también nos pueden seguir en nuestra página web eltriumfo.com y también en las redes sociales bajo eltriumfocorporation. Estás en todas, en Facebook, en Instagram, me encanta. En todos lados como corresponde. Gracias, Gracias, Carlos, fue buenísima la plática. Muchas gracias, como siempre. Excelente, excelente. Tomamos nota de todo, ¿eh? Exactamente, más ahorita, lo primero que voy a hacer es invitarlos a comer a todos con mi tarjeta de crédito. Ya dijo. Dijo que no. Dijo que no. No aprendió nada. Por favor, sean inteligentes, por favor, Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos a...